Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista de Teleonubo. Hoy nos acompaña en plato López López, consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad. Bienvenida y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Teleonubo. Gracias a vosotros. Es la primera vez que nos visita como consejera. Además, este nombramiento supone su vuelta a la gestión pública desde que fuera alcaldesa de Valverde del Camino. ¿Cómo afronta este nuevo reto, esta nueva etapa? Bueno, yo ya aprendí con la gestión de Valverde que cuando tienes una responsabilidad de esta envergadura, lo primero es pies a tierra. Así que la afronto con muchísima humildad, con muchas ganas de trabajar. Es una consejería muy grande, pero es apasionante porque es la que te ayuda más de cerca, o sea, te permite más de cerca ayudar a las personas, ¿no? Y eso es apasionante. Mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación, mucho corazón. Y lo más importante es las personas, es que sin ellas no tendría sentido nada y esta consejería tampoco. Así que, pero una cosa, pies a tierra. ¿Cuáles van a ser las principales líneas de actuación en esta consejería de cara al futuro, a estos cuatro años que tienen por delante? Pues precisamente ayer tuve la comparecencia en el Parlamento, me correspondía y esbocé las líneas, pero hay premisas importantes. La primera es el diálogo. O sea, yo no entiendo, y menos esta consejería, un avance de la sociedad sin diálogo. Entonces, es lo primero que le he dicho a todos mis compañeros, diálogo, 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 con todos, mano tenida permanentemente con todos los grupos políticos, con los sindicatos, empresarios, entidades sociales, el tercer sector que hace una labor encomiable que llega donde no llegamos muchas veces en las administraciones. Y esa es una premisa que he marcado. Segunda cuestión es, yo considero que esta es la consejería de las personas. Estamos hablando de familia, estamos hablando de diversidad, de discapacidad, estamos hablando de inclusión social. Esta es la consejería de las personas. Con lo cual, todo el que quiera aportar algo que tenga muy en cuenta, que lo primero que tiene que pensar es que aquí se está por vocación pública y que lo más importante son las personas. A partir de ahí, pues líneas principales, tengo el objetivo, me lo marco aquí en la mente, yo soy muy morrúa cuando me marco las cosas en la cabeza, de agilizar el plazo, de agilizar los plazos grandes de la solicitud de la dependencia hasta que se da la prestación. Es verdad que veníamos de la legislatura anterior, la última del gobierno socialista, pues nos encontramos los 35.000 dependientes, incluso en los cajones, ¿no? Sin siquiera estar registrado en el sistema, en estos cuatro años se ha reducido a la mitad la lista de espera, pero hay que seguir avanzando, con lo cual ese es uno de los objetivos importantes. Igual que reconozco que hay que reducir también la lista de espera en el reconocimiento de la discapacidad, ya estamos trabajando en eso. Estamos trabajando con la consejería de salud en algo que me parece muy bonito, que son los cuidados intermedios. Estamos hablando de esas personas que, siempre pongo el mismo ejemplo, que tienen un accidente y se parten, no sé, una cadera, se rompen una cadera. Van al hospital, claro, cuando salen del hospital, si no tienen familia, pues difícilmente cuando llegas a casa te puedes valer por ti mismo. No es una persona que tenga que acabar con una dependencia, esto es prevención a la dependencia, es una persona que temporalmente necesita una atención incluso médica o de fisioterapia, pues en esos cuidados intermedios también estamos trabajando. Y después se trabaja para toda Andalucía y por supuesto para Huelva, ¿no? Queremos poner en marcha un nuevo sistema de financiación de los servicios sociales comunitarios, eso afecta a la diputación y a todos los ayuntamientos, eso para mí también es esencial. Y hay una cuestión también importante que es la igualdad. Esa lucha apasionante que tenemos que tener todos por conseguir esa igualdad real. Es alarmante todavía ver los crímenes machistas, permítame que lo llame así, que se producen y es alarmante ver que además cada vez se están dando en edades más tempranas, o sea, eso es realmente preocupante. Y ahí yo creo que hay que implicarse toda la sociedad, como siempre se ha hecho, pero además creo que hay que dar un paso más allá. Tenemos la ventanilla única y pretendemos sacarla no muy tarde, está ya coordinándose la segunda fase, en la que una mujer que sea víctima de esta violencia machista cada vez que le ha solicitar un recurso o una prestación a la Administración andaluza no tenga que revivir otra vez el carvario que ya pasó, sino que ella tranquilamente delante de una pantalla con sus datos personales, con su clave personal, entre en el ordenador y pueda ver todos los recursos que tiene, solicitar los que necesite, ver los que ya haya solicitado, en qué fase de tramitación está. Sí que hay muchos proyectos por delante, muchos. Se ha referido a la reducción de las listas de espera en diferentes servicios, como puede ser la dependencia, ¿de qué manera se va a intentar conseguir reducir más esas listas? Se puso en marcha en la anterior legislatura un proyecto piloto en el que yo le veo, esto requiere la colaboración de todos los ayuntamientos, si no es imposible que salga, pero yo estoy convencida de que todos los alcaldes y alcaldesas, lo primero son sus vecinos y las personas dependientes de su localidad, y por tanto creo que va a haber una colaboración muy fluida. Se puso en marcha este proyecto piloto en algunos ayuntamientos, de aquí de Huelva, de otras provincias también, en algunas diputaciones, y el proyecto piloto consiste en que la valoración y el PIA se hace en el mismo acto, con lo cual ahí estamos reduciendo mucho los plazos, se llamaba el proyecto lista cero, y este proyecto piloto ha dado muy buenos resultados en todos los ayuntamientos y diputaciones que se ha llevado a cabo, porque ha habido una colaboración muy estrecha de todos los alcaldes, alcaldesas y presidentes y presidentas de diputación, y ese proyecto ahora es llevarlo y extrapolarlo a toda Andalucía, que no se hace de un día para otro, no, y de un mes para otro, no, que va a costar, sí, pero que el objetivo es que hay que conseguirlo. Por otra parte, se ha referido varias veces a la colaboración, lo acaba de hacer también hablando de los ayuntamientos, la colaboración entre las diferentes administraciones, que va a ser clave para conseguir los objetivos, se avecina un año, un curso político, electoral, en el que se van a llevar a cabo diferentes elecciones, tanto municipales como también generales, ¿cree que va a ser posible llevar a cabo esos acuerdos en un año electoral? Es cierto que un año electoral lo dificulta todo mucho más, pero yo creo que teniendo en cuenta la situación económica en la que vamos a entrar, que estamos entrando, la inflación cualquiera que me esté escuchando, cuánto pagaba antes de luz, cuánto pagaba de luz, cuánto le costaba antes la cesta de la compra, cuánto le cuesta ahora, cuánto costaba la vuelta de los niños al cole y cuánto cuesta ahora, es que la vida se está poniendo insostenible. Con esa situación económica en la que estamos entrando, y de la que hace mucho tiempo que ciertas administraciones no toman las medidas que deberían tomar, siendo cierto que un año electoral lo dificulta todo más, porque a todos nos lleva, bueno, a ese logro electoral que queremos, creo que tenemos que tener altura de mira. Y yo confío, menos mi mano tendida, yo confío en que todos los alcaldes y alcaldesas, todas las administraciones que le hablan la primera, y el gobierno de España, por supuesto, tenga esa altura de mira. Es decir, podemos discrepar, cada uno hará su campaña, eso es normal, es común, cada uno tiene su objetivo, tiene en mente las políticas que quiere llevar a cabo, pero que eso no nos distraiga de lo más importante, y menos en un año en el que entramos con un otoño con nubarrones económicos importantes, por tanto, vamos abocados a que se pueda aumentar el número de familias vulnerables. No perdamos que lo primero es el servir a tu vecino, el servir a los andaluzes y a los nubenses, y después entramos en campaña. Y ya si nos centramos, consejera, en Huelva, usted como nubense, no sé cuáles son las prioridades que tiene desde su consejería para nuestra provincia. Pues todavía tengo algunas que no te voy a contar porque las estoy perfilando, que he aterrizado hace poco tiempo, pero es verdad, porque la tierra tira mucho, pero es verdad que cuando yo hablo, por ejemplo, de reducir la lista de espera independiente, es que estoy hablando de mucha gente de Huelva, cuando hablo de reducir el espacio en el reconocimiento de la discapacidad, es que hablo de mucha gente de Huelva, cuando hablo de la financiación de los servicios sociales comunitarios, de modificar el modelo de financiación, estoy hablando de todos los ayuntamientos de Huelva, o cuando hablo, por ejemplo, de esos cuidados intermedios, ya el otro día hubo, dije, ve, esto es importante, me llamó la atención porque han utilizado los cuidados intermedios en una entrevista que me hicieron, cuáles eran los primeros objetivos y demás, y una vecina de Valverde me escribió que ella probablemente nos iba a necesitar que estaban ya puestos en marcha, claro, digo, no, esto requiere un proceso largo, no es cortoso, precisamente es largo, pero el objetivo es ponerlo en marcha. Cuando hablo de estas líneas generales, estamos hablando de Huelva, estamos hablando de gran parte de la población onubense. Entonces, voy a decir que por ahí tengo otras cosillas, pero cuando las culminen, después las cuento. Pues sí, estarán muy pendientes, por supuesto. Y ya para ir finalizando, consejera, sabemos que está ya terminando de perfilar el equipo que la va a acompañar durante estos años, ¿qué nos puede contar, qué valoración puede realizar? Pues mire, yo he hecho un equipo en la consejería en la que he buscado personas que sepan gestionar y personas que tengan mucha sensibilidad. En esta consejería, siendo igual de importante todas, absolutamente todas, pero en esta consejería no se habla de si esta carretera se hace o no se hace. En esta consejería se habla de si a esta persona que tiene una familia que es vulnerable, que no llega a final de mes, se le ayuda. Si es una persona que sufre discapacidad, trabajamos para la inclusión social y la guardada. Si es una mujer que sufre víctima de violencia de género, tiene los recursos a su disposición que necesita. Con lo cual es tremendamente sensible, por eso he buscado eso en el equipo de compañeros que están en la consejería. Bien, gestión, capacidad y sensibilidad. Y después, hoy tengo la suerte precisamente de venir, ahora esta misma mañana, de la toma de posesión de los delegados de aquí de Huelva, de todos los delegados de todas las consejerías. Yo ya los conocía, había tratado con ellos, pero yo sí puedo decir que son gente que, como a mí me gusta, tienen los pies en el suelo, que saben que lo que nos han dado los onubenses es una oportunidad y tenemos la obligación de devolvérsela y, por tanto, aquí hay que trabajar, afajarse de lunes a domingo. Esto es lo que hay. Si te gusta la vocación de servicio público, si te gusta ayudar a los demás, esto es lo que hay. Y cuando, yo los conocía ya de antes, pero cuando, con lo cual sabía que eran buenos gestores y buenas personas, que son muy importantes. Pero hoy, cuando les he visto emocionados, he dicho, ese es el primer paso para hacer bien el trabajo. Emocionarte porque realmente te llena lo que tienes que hacer. Eso ha sido un acto muy bonito, muy bonito. Pues, López López, muchísimas gracias por estar con nosotros y, sobre todo, mucha suerte en esta nueva etapa. Muchas gracias. Gracias a vosotros y por darme la oportunidad de estar aquí en casa. Huelva es casa. Pues muchísimas gracias, López López. Nos despedimos de la consejera. Quienes nos seguís desde casa también, muchas gracias por acompañarnos un día más. Que pasen una feliz tarde y hasta mañana. Que pasen una feliz tarde y hasta mañana.